Mi universo para que no Me daría tal fuerza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar que lo que es todo por tu plato Que no puedo ni mirar que lo que es todo por tu plato Que no puedo ni mirar que te quiero, que te quiero Y a Mone